Entonces, Manuel Sueña. Manuel Sueña viene justo después del video que se proyecta en el teatro. En ese momento, mientras va la proyección, en el oscuro de la proyección, hay que aprovechar para ponerse los guantes, para que el público no se entere que van a estar con guantes blancos o guantes puestos de colores de lo que sea. Hay que ponérselos durante la proyección, muy disimuladamente. Y cuando está la introducción de la música de Manuel El Grano, ahí nos ponemos de pie y estamos con las manos atrás durante la primera parte de la canción para que no se vean los guantes, las manos con guantes. Eso es lo primero. Entonces, la primera estrofa de la canción se canta hacia el público y con las manos atrás. De pie y con las manos atrás. Y después viene un movimiento que se va a repetir casi todo el tiempo durante la canción, que es lo siguiente. Es decir, saco la mano derecha hacia arriba, desde atrás, saco la mano izquierda, junto las dos manos como haciendo una paloma, y bajo. Bajo un poco. Vuelvo a repetirlo. Saco una mano, saco la otra y armo la paloma. Después, en la trompa que sigue, mantengo la paloma que se va deformando, porque la letra de la canción habla de estar estrechados, y las manos se enlazan. Ahora voy a decir en qué momento. Estoy hablando de los movimientos. Se enlazan acá. Para después bajar, depende de algún caso, o volver a armar la paloma. Hay dos cosas que se arman. El armado de la paloma, que saco la derecha, saco la izquierda y armo la paloma. Y el desarmado de la paloma, que va a entrelazar mi mano con la otra mía también. Entre mis propias manos, no es con los vecinos. Por ahí van los movimientos. Ahora lo vamos a hacer con la música, así lo entienden. Empezamos de pie, manos atrás, para que no se vean los guantes. ¿Ya? Que no se vean los guantes. Y la primera estrofa se canta con las manos atrás. Sueña un sueño libre y claro, Manuel el americano. Sueña que sueña una patria, Manuel el americano. Ahora viene el primer movimiento. Manuel el americano. Con su mirada en el cielo, que cruzan palomas blancas. Bajo un poco. Él sabe el vuelo. Sueño, sueño de hombre bueno, un sueño de libertad. Donde todos como hermanos, vivan en paz. Vuelan una paloma en el cielo americano. La bandera de la patria, que sueña Manuel el vergrano. Y vuelven las manos atrás. Eso fue con la música de la... Que no están cantando, llevar las manos otra vez para atrás. Y ahora nada, otra vez. No se canta libre este caro con los actores. No hace nada con el cuerpo. Sueña un sueño de libertad. Sueña un sueño de libertad. Con su mirada en el cielo, que cruzan palomas blancas. En su hombre bueno. Cambia el movimiento ahora. Sueño, sueño de hombre bueno, un sueño de libertad. Y se van estrechando lentos. Todos como hermanos. Se estrecha la mano. Y van en paz. Vamos al primer movimiento. Palomas en el cielo americano. Junto a nosotros. La bandera de la patria, que sueña Manuel el vergrano. Se acaba yéndose la paloma.